Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al inicio de nuestro mes de Tauro. Recordemos, no nos estamos basando en el calendario astronómico ni astrológico, es decir, que no estamos basándonos en este camino en la astrología ni tropical ni sideral. No estamos siguiendo esa línea, estamos siguiendo los meses atlantes que se rigen de 30 días cada uno desde la ascensión de la estrella Sirio en el horizonte, que eso fue el 4 de agosto de 2020. Por lo tanto, desde ese día se calcula día uno y así cada 30 días cambia el mes. En la época atlante no se le llamaba el mes de Tauro o el mes de Aries, se le llamaba mes uno, mes dos, mes tres. Con sus connotaciones culturales. Sin embargo, como nosotros estamos, como cada mes en el que estamos, una gran parte se desarrolla dentro de un signo del zodíaco, por esto mismo le estamos llamando así para hacer el camino. Y así es que hoy comenzamos con nuestro mes número 10, que es el mes de Tauro. Recordemos también que un proceso iniciático a lo largo de un año, cuando hablamos de astrología, de perdón, de astrología no, cuando hablamos de los signos del zodíaco, no nos estamos refiriendo a la constelación en sí, sino al carácter del tiempo en el que nos encontramos. Recordemos que en astrología los sucesos que nos afectan astrológicamente no tienen que ver con la energía de las estrellas, sino con la posición de la Tierra cuando vemos esas estrellas. Es por esto que no es que vemos la constelación de Tauro, no vamos a tomar la energía de la constelación de Tauro, sino que vamos a interpretar lo que le pasa a la Tierra cuando está en esta circunstancia que es el mes de mayo. Y entonces esto nos lleva a entender qué es Tauro, qué es el mes de Tauro, a qué se refiere la constelación de Tauro, para entender un poco la energía de este mes. Tauro es la casa. Tauro tiene que ver con las cosas físicas y materiales. Tauro está relacionado con aquello que producimos, con la comodidad, con la bienestar, con el bienestar, con la riqueza, con la comida, con estar cómodos en la comida. Tauro también tiene que ver con el hogar, con el amor, con la pertenencia. De esta forma podemos comprender que Tauro nos va a traer toda la idea de la Tierra, la idea de lo que es terrenal, físico, tangible y cómo lo vamos a manifestar. Importante tener en cuenta que estamos dentro del grupo del cuerpo. Recordemos que tenemos doce signos que los dividimos en cuatro grupos. Estos doce signos divididos en cuatro, perdón, en tres grupos. Estos doce signos divididos en tres grupos nos dan tres grupos de cuatro. Es decir, que los primeros con los que trabajamos eran los cuatro del espíritu, los cuatro elementos del espíritu. Luego cuatro elementos del alma y desde que empezamos a Aries estamos con los cuatro elementos del cuerpo. Así que hoy estamos en el elemento, hoy empezamos el elemento tierra de el cuerpo de este camino yo soy. Bueno, y hoy en la pirámide, que fue muy bonito porque de repente empezó a haber mucha gente y yo estaba cantando y hablando con los maestros atrás del sarcófago. Y de repente la gente que fue entrando como turistas se fueron sentando y estuvieron haciendo también la meditación y conectando con los cantos. Así que fue muy bonito hoy el comienzo. Y haciendo esta conexión de la casa, aparecen la presencia de tres entidades, energías que van a acompañar este mes. El primero en esta semana mental, que es Serapis Bey. El segundo en la semana emocional, que es Hathor. Y el tercero en la semana física, que es Fta. Ahora explico un poco quiénes son. Esta es la primera vez que aparecen entidades así para decir que van a estar acompañando un proceso. Así que no sé cómo será. Bueno, así que vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, explicando un poco quiénes son estos tres y por qué van a estar conectados con nosotros. Bueno, en primer lugar, sé que para muchos los nombres Serapis, Hathor y Ptah son nombres de o dioses egipcios. Sí, son nombres de dioses egipcios que probablemente los conozcan como dioses egipcios. O también como maestros ascendidos o alguno como sacerdotes atlantes. Pero yo quiero aclarar algo de esto, que me gusta que siempre lo tengamos en cuenta. No son personas, son entidades. ¿Qué significa esto? Que representan cosas generales. Sus nombres representan cosas generales. Por lo tanto, varias personas en la historia han encarnado la información de estos seres. No significa que haya un muestro que sea ese con ese nombre específico, sino que es un nombre con el que se condecoraba a alguien que había logrado llegar a la información que ese se representa. Quizá que tipo representa. Para que lo tengan en cuenta, estos son los tres nombres. Serapis Bey, Hathor y Ptah. Bueno, en primer lugar, aclarar quién es Serapis Bey. Pero no me voy a ir al maestro. Me voy a ir al origen de que es Serapis Bey. Serapis viene de las palabras Wessir Hab. Wessir Hab. En lengua egipcia. Y Bey en lengua de Anatolia. La actual Turquía. Wessir Hab. Wessir es el nombre de Osiris. Que es el dios de la eternidad, el eterno. Y Hab es el toro que representa la trascendencia. Bien, ¿qué significa Wessir Hab Bey? Wessir Hab Bey. Básicamente significa, Bey es el regente, el gobernante. El gobernante de la eterna trascendencia. Eso es lo que significa. Gobernante. De la eterna trascendencia. Por esto, a Serapis Bey se le conoce como el maestro de la ascensión. Y su símbolo que era un toro. No era una persona. Era un toro. Literalmente un toro. De hecho, acá en Saqqara, en Egipto, están las tumbas del toro. Los toros sagrados que representaban a Serapis Bey, se los ponía en tumbas específicas porque lo consideraban un animal sagrado. Y vamos a entender por qué esto. ¿Por qué el toro como un animal sagrado? El toro es un animal sagrado desde el inicio de la humanidad. Porque cuando empezamos a descubrir la agricultura, el toro fue uno de los primeros animales en domesticarse para el campo. Para llevar, para abrir, arar la tierra, para poder sembrar la semilla. Era el que ponía la fuerza y quien tenía toros tenía riqueza porque podía labrar la tierra. Entonces, el toro era relacionado con las riquezas, con el poder sembrar algo nuevo. Filosóficamente, el toro era el que permitía que los campos crezcan y florezcan. Que hubiera alimentos. Que la familia pudiera estar cuidada. Entonces, para los primeros sedentarios, el toro era un símbolo muy importante, como casi un regalo divino, para permitir la subsistencia y la trascendencia de los pueblos. Fecundaba las vacas, entonces las vacas tenían crías, producían carne, cueros, herramientas, etc. Por lo tanto, era un símbolo de abundancia. Fíjense, estamos describiendo cosas que tienen que ver con el mes de Tauro. ¿Qué pasa? Que después, cuando se empieza a crear los templos, a honrar a la naturaleza, a la divinidad que existe en el mundo, el toro claramente era un símbolo muy importante, un símbolo clave, digamos, que permitía todo lo que fuera crecimiento, trascendencia y ascensión. Permitía la seguridad de los pueblos. Permitía que crecieran los frutos hacia arriba. Era la búsqueda del sol. Y el toro era un animal tranquilo, calmo, pacífico. ¿Sí? Por lo tanto, todos esos atributos dieron a ser un camino espiritual, que convirtieron al toro en un ejemplo a seguir, en una forma de entender lo divino. Todos los pueblos de Medio Oriente, desde Persia, desde el Valle del Indo en Pakistán y la India, el Nilo en Egipto y todas las islas mediterráneas y Anatolia, y extendiéndose a todo el Mediterráneo, el toro pasó a ser un símbolo de fuerza, un símbolo de serenidad, de paz, de buen augurio, de trascendencia de los pueblos. Obviamente que cuando termina la era de Tauro y empieza la era de Aries, el toro es visto como un símbolo de las culturas opresoras de las nuevas tradiciones. Por eso, en el Mediterráneo, las tradiciones del toro como el símbolo de sabiduría se convierte en el toro bravo, el toro malo que hay que enfrentar, que hay que eliminar del camino, porque estábamos hablando de un simbolismo de terminar con la era anterior. Entonces todas las culturas y las tradiciones nuevas empezaron a tomar al toro una imagen totalmente opuesta a la anterior, porque lo que decían es que había que eliminar los imperios opulentos y el toro era ese símbolo de los imperialismos. Por eso se empezaron a hacer todas las ceremonias de matar al toro públicamente y era un símbolo de decir que estamos matando a Egipto, estamos matando a Persia, estamos matando a Mesopotamia, estamos matando a los opresores. Pero bueno, como veremos acá, entonces en la época antigua el toro no tenía nada que ver con las tradiciones de hoy, de la tauromaquia. Tenía que ver con el conocimiento y por eso mismo aquel que encarnaba el conocimiento y la sabiduría del toro era considerado un sacerdote llamado Serapis Bey. Entonces con Serapis Bey, ¿qué vamos a trabajar? Bajo la influencia de Serapis Bey, vamos a trabajar sobre los aspectos mentales del toro. En la semana emocional, ¿con quién vamos a trabajar? Con Hathor. Hathor viene de las palabras Hathur. 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 Hathur significa la casa de la luz. Hat, casa, hur, luz. La casa de la luz. ¿Por qué? Porque Hathur es la casa donde se protege al halcón, el halcón hur, horus, el que llamamos en forma griega horus, pero que en realidad es hur. Hur, la luz, el halcón, vive contenido en esta casa, en este hogar. Y es el hogar de la creación. Su simbolito es una casa y dentro un halcón. Pero Hathur está encarnada en la imagen de una vaca. Porque la vaca, otra vez, era la que daba la leche, la que nutría, la que permitía la vida eterna en una comunidad. Era sagrada. Pero ¿qué representa Hathur? Representa el amor de la madre. Representa la vaca que cuida a sus crías. Representa aquella que protege todo. Representa la vaca que creó el universo. La vaca que con su leche creó el camino estelar, que llamamos vía láctea, el camino de leche en latín. Esa es la vaca, Hathur, que construyó la casa de la luz, es decir, la casa del sol. El camino de leche es la vía láctea de las estrellas. ¿Quién vuelve a quién? Al sol. El sol está dentro de esa casa alrededor. Entonces, el simbolito de la luz estando dentro de una casa está relacionado con todo el camino de las estrellas, el camino de leche de la madre vaca conteniendo al sol. Even the sun. Por lo tanto, tenemos acá en cuenta que Hathur es la madre que cuida y por lo tanto es el alma. Ya tenemos entonces el toro y la vaca. Y por último, tenemos a Ptah. Ptah es un dios un poco raro porque Ptah es un ser de oscuridad que en realidad es el creador de todas las materias. es el creador de la materia, es el manifestador de los cuerpos y constructor de los templos aquí y ahora. Ok, aquí tenemos el cuadrito para que les quede. Bueno. Como siempre, el primer día del mes es un poco más largo, ¿sí? Porque explico un poco el sentido de todo. Sabbath Day va a poner la energía en nuestra semana explicándonos lo que sería la fuente. Hathur en la segunda semana explicándonos lo que es el hogar. Y Ptah en la tercera semana explicándonos lo que es el templo, la construcción del templo. Y cabe mencionar que no tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer. Bueno. Vamos a empezar entonces con nuestro tema del día de hoy que es la fuente. Y obviamente no vamos a hablar de la fuente desde el punto de vista espiritual. Porque cuando hablamos de la fuente lo que solemos pensar es ir al origen de las cosas o ir al plano espiritual. ¿No? Es lo normal. La fuente universal. Pero estamos sentados. Entonces vamos a otro tipo a otra forma de entender la fuente. Bueno. En primer lugar recordemos que es una fuente. La fuente tiene un mismo origen etimológico para dos significados diferentes. La etimología nos lleva a la palabra den del indoeuropeo que significa fluir. esto nos da dos palabras fontis y fondis fontis significando flujo de agua y fondis significando fundir dos fundir materiales. que nos da dos palabras fontis significando lo que fluye fluye que nos da dos palabras fontis significando nosotros en el tema fuente tenemos que recordar algo fundamental y es lo que venimos hablando durante mucho tiempo que es simplemente que todo proviene de un mismo punto que se empieza a dividir y a fractalizarse más y más creando redes de sí mismo si esto ya lo hemos hablado un montón de veces es una misma cosa que se subdivide sobre sí mismo por lo tanto que se entiende de esto nosotros como humanos podríamos decir que este es el original ¿no? entonces diríamos si yo quiero encontrar el original tengo que volver todo el camino para atrás para encontrar este que sería lo que yo llamo la fuente el origen recordemos origen origen montaña monte bien dar a luz en europeo ¿sí? o sea que el lugar que da luz el lugar que pone la luz ¿no? entonces el origen habla de un lugar está hablando de un lugar y por lo tanto cuando decimos que este es el que se empieza a dividir suponemos que dentro de toda la existencia y ramificación eterna hay que buscar el camino para llegar a la fuente ahora vamos a algo práctico mírense ustedes mismos en el espejo son un cuerpo constituido constituido por millones de células ¿cuál es la célula original? ¿cuál fue la primera que hizo meiosis y empezó a multiplicarse? ¿dónde está? ¿la pueden encontrar? ¿podemos encontrar esa primera célula en el cuerpo? era una célula y se dividió en dos iguales es decir que una sola son dos ahora y luego estas se subdividieron en cuatro y luego en ocho y más fíjense una cosa no existe esa célula original ya todas las células tienen parte del original por lo tanto como ven acá tanto por meiosis y mitosis todo el cuerpo posee en cierta forma la información original por esto pueden morir y renacen nuevas células con la misma información una y otra vez por millones de veces esto que significa que en el universo este punto que teníamos acá como original no es que este punto sacó dos líneas para allá y aparecieron dos nuevos lo que tenemos que entender es que este punto de acá se divide en dos y y luego en cuatro y luego en ocho es decir que la primer el primer punto la primer célula se ramifica se expande ramificadamente porque se divide a sí misma no porque saca dos cosas nuevas por eso toda la idea de lo que hemos hablado de que no existe un creador que crea algo afuera sino que todo creador es uno mismo proyectándose dividiéndose a sí mismo somos el creador mismo somos una partecita pequeñita de ese creador podríamos decir entonces que somos como un fruto con muchas semillas we can say that we are fruit with many seeds y cuando una de estas semillas se sale y va a la tierra empieza a crear raíces a florecer a expandirse crear un árbol y otros frutos muchos más frutos o sea que lo que tenemos acá es esta explicación de que la fuente no está en un lugar la fuente está en todas las cosas que existen de la misma de la misma que todos los árboles naranja y todas las naranjas del mundo tienen dentro la información para crear más naranjas y todas son una misma son naranja o sea que la fuente está dentro so this means that the source is within y esto es algo que muchas veces romantizamos y decimos ¿no? como busca en tu interior en tu interior está el poder en tu interior se romantiza pero es verdad porque cada parte ínfima que nos crea que nos hace existir es parte de la fuente esto nos hace darnos cuenta de que no hay que irse al mundo espiritual para buscar la fuente de las cosas lo que hay que hacer es conocer el mundo que vivimos para entender la fuente de las cosas o sea que relacionado a Serapis Bay la primera información la fuente es reconocernos semillas del universo esto es bueno para los amantes de las películas hoy lo escribí es como como Star Wars cuando dicen que la fuerza te acompañe que la fuerza te acompañe la fuerza la fuente está en todas partes en una de las películas lo explican está en todo la fuerza no está en un lugar la fuerza está en todos lados y hay que sentirla hay que conectarse a ella y cuando nos logramos conectar con esa información en la película dicen uno se ve un Jedi que en hebreo Jedi significa todopoderoso aquel que tiene todos los potenciales o sea que más allá de las cosas Disney que tiene hoy hay información importante entonces les comparto la tarea del mes para despertar ese potencial todopoderoso la tarea es hacer lo que seguramente muchos habremos hecho en la escuela alguna vez que es hacer un germinado un germinado o plantar semillas lo que vamos a hacer es bueno busquen obviamente no me voy a poner a explicarles cómo hacer un germinado acá pero busquen en internet cómo hacer un germinado o cómo hacer cómo sembrar plantas en una maceta cultivables en una maceta les voy a explicar lo que vamos a hacer con eso lo que vamos a hacer es que esas semillas van a representar para nosotros el potencial que queremos hacer crecer en nosotros vamos a imaginar que esas células que esas semillas son como nuestras células vamos a vamos a pensar como que esas semillas son nuestras células entonces qué vamos a hacer vamos a físicamente tratar tratar de entender cómo el proceso de crecimiento de esa célula y multiplicación de esa célula manifestándolo en la materia manifestando que la sabiduría el conocimiento todos los temas que vamos a trabajar durante este mes los 30 días los vamos a ir regando en esas semillas en esas plantas vamos a ir poniéndoles las palabritas en papelitos como para que lo absorban vamos a ir regando con agua a la que le cantemos para poner la intención vamos a ir creando creando nuestra nuestro propio nuestro propio mes nuestra propia fuente la vamos a ir construyendo físicamente en un germinado en el blog está explicado si después leen el blog ahí está explicado exactamente cómo hacer un germinado qué semillas porque como vamos a estar solamente un mes como máximo 50 días lo podremos llegar a tener entonces les puse plantas de semillas que en 30 días 30-40 días pueden llegar a comer el resultado porque después cuando termine todo esto qué vamos a hacer nos lo vamos a comer vamos a comernos los tallos de esas los tallos las hojitas de esas plantas para incorporar esa información que hemos manifestado dentro de nosotros la tarea básicamente es manifestar esta semana es manifestar la fuente aquí y ahora sentir el crecimiento de la fuente información del día de hoy hoy cambiamos cambiamos de sonido de vibración y cambiamos de intención entonces la vibración del día de hoy es la afirmación es yo soy origen universal el código del día es Antártida en el extremo sur del planeta el continente congelado la Antártida posee la forma geológica del órgano que representa un cerebro con su cerebelo y médula espinal en su península así es la manifestación terráquea del chakra corona del universo en sus hielos se registran las neuronas la información de toda la historia desde los comienzos la memoria de la tierra y todos los que la habitamos el pensamiento del mundo vive en sus aguas y cristales hoy comenzamos con una nueva música para esta alineación que nos va a acompañar durante todo este mes así que gracias Guille Guille y equipo por este por esta nueva música que les esté gustando a todos los que ya la escucharon y ahora la escucharán nos sentamos cómodamente cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración expira profundo y reconozco el espacio que me rodea observándolo en mi imaginación como un gigantesco espacio profundo y oscuro en el que me encuentro levitando inspiro 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 sintiendo paz en espacio y para ello muevo mi cuerpo suavemente hasta sentirme cómodo estirando moviéndolo y sintiendo todos los límites de mi espacio a mi alrededor como si estuviera despertando como si estuviera bostezo a yon y siento este espacio que me rodea como si estuviera flotando en las nubes recostado en algodón siento paz y reconozco a mi cuerpo como una semilla suavemente puedo colocarme en una posición fetal si lo siento percibiéndome a mi mismo como una semilla abrazando abrazando mis piernas estando cómodo como mejor lo siento si puedo pueden sostener sus manos solamente abrazarse ustedes mismos si no pueden mover las piernas inspiró y puedo sentir que por encima desciende sobre mí la luz del sol la luz de mi espíritu que se manifiesta como una gota de agua que desciende sobre mí llegando a mi corona una gota de agua y luz que riega mi chacra corona absorbo este agua agua es luz con mucho amor sonriendo y reconozco en ella en ella los nutrientes que mi ser necesita pues este agua y esta luz recuerdan el potencial que llevo dentro la fuente que representa dentro dentro de mí yace todo el universo radica toda la fuerza de la creación tomo conciencia de que soy una semilla del universo y por lo tanto soy la fuente para la creación de uno nuevo y y y y y y y y Pongo la intención de expandir la fuente de mi potencial para que mi semilla pueda crear esta nueva realidad y siento con una profunda respiración como por mi chakra corona comienza a emerger una pequeña hoja y con mis manos comienzo a acompañar a estas hojas a abrirse por mi corona siento mis pies convertirse en raíces hacia la tierra y mis brazos y piernas se abren hacia los lados partiéndome en dos como los cotiledones de la semilla dejando salir todo el potencial la fuente manifestada expando mis brazos como ramas mis dedos como hojas mis piernas como raíces expandiendo mi chakra corona lleno de flores y me reconozco como un árbol y reconozco yo soy yo soy yo soy el origen universal yo soy el origen universal yo soy el origen universal y yo tengo en mí todo lo que necesito yo tengo yo tengo yo tengo un y yo 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 Amén. Inspira profundo y cada uno a su tiempo, vuelve aquí y ahora, I take a deep breath. Amén. Amén. A la misma hora, como siempre. Amén.